Subete. Subete, subete. Súbeme. Súbeme, te reto que me subas. Andas bien borracha, te estas poniendo muy terca. Ok, yo no ando interminente, yo no ando sin terminar. Súbeme, ok, no se que me hacer alera. 3, 2, 3, 2, 3, 2. No, ya está. Mira, mejor me subo yo, se loco que para. Ay, hijo de chupaco. Estás ensuciando el carro Estás ensuciando el carro Ya bájate Cinco minutos después Cuidado con el chavo Cuidado con el chavo Ay, no, 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 no manches Ay, mira, lo atropellaron Ay, no manches, vamos Ay, no, vamos, vamos ¡Lo atropellaste! ¡Lo atropellaste! ¡No! No puede ser, no puede ser ¿Estamos? Amigo, espérate, vamos a tomar el pulso No, 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 no manches Ay, 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 ponte las placas Sí, 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 no te apures, amor Eh, chavo, ¿ya viste lo que hiciste, chavo? Eh Se me atravesó, se me atravesó, se me atravesó Por eso, pero tú tienes la culpa, vienes tomado, chavo No, 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 no he tomado ¿Cómo vienes tomado? Escucha, o sea, no puedes ni hablar No, sabes, como no Bájate, compadre, paquete Bájate, bájate Bájate Bájate, bájate Vamos a dar la patrulla, ok, para que te lleven Sí, bájate Ok No, no suces el vidrio, eh, eh Baja el vidrio, baja el vidrio, eh, chavo Y Baja el vidrio No te vengas por acá, quítale las llaves, por favor Quítale las llaves, oye Bájate, bájate Bájate Mensaje importante para toda la comunidad Tomen conciencia Si estás tomando alcohol, no manejes El alcohol y el volante no son buenos compañeros ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Tienen lodo? ¿Qué? Por favor Vean a este pobre individuo Por favor, no esperen a que esto pase A que esto sea real Ya no tomen, ¿entiendes? Ya no tomen Eh, ya, ya acabamos Eh, ya Ya agarró sueño Ya acabamos, hombre, ya Bájate, rodíbulo Ya Perdón Aquí está el borracho que te atropelló Ah 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 oh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.